Regresa al Teatro Regional del Maule, su montaje teatral más reciente. Madre, miércoles 27 de junio a las 20 horas en el TRM, en el marco de su gira nacional que contempla 7 ciudades en 5 regiones del país. No te pierdas esta obra de teatro que reflexiona sobre la complejidad de las relaciones humanas dentro de una familia. Madre, 27 de junio en el TRM. Invita Marisol 101.5 Lo máximo.